Nos encontramos en la Feria de la Mujer y por supuesto colchones ortobón presente, señor Elizabeth, como de costumbre trayéndonos el mejor producto para todos nosotras. Sí, estamos otra vez aquí, la tercera vez consecutiva en Expo Mujer y estamos con súper ofertas por este mes de mayo, tanto aquí en la feria como en todas las 11 sucursales que tenemos, 10, 20, 30 y hasta el 40% de descuento en varios productos. Mayo, mes de la mujer, mes de la madre, por supuesto tenían que venir estos grandes descuentos. Sí, estamos con los descuentos porque la verdad que el mes de mayo es un regalo que damos a todas las madres, entonces es algo súper especial las ofertas. ¿Tenemos 11 sucursales en todo Santa Cruz o en todo Bolivia? En todo Bolivia, en Santa Cruz son 6 sucursales, Cochabamba tenemos 2 tiendas, La Paz, Sucre y Trinidad. Coméntenos las ventajas de los colchones. Bueno, tenemos más de 25 líneas diferentes en cada medida, por ejemplo usted necesita un colchón de 2 plazas, tenemos 25 modelos diferentes, entre suaves, entre más altos, más bajos, para personas muy pesadas, entonces hay más de 25 modelos para elegir. Todos son diferentes uno de otro, hay unos que son ortopédicos, semiortopédicos, ahora estamos trabajando mucho con las líneas de material de la NASA, NASA inyectada, gel, la variedad de resortes que tenemos, aparte de que vendemos de acuerdo al biotipo de la persona, el colchón se vende de acuerdo a la medida y a la estatura de la persona que va a dormir para proteger la columna, entonces hay que elegir un buen colchón para poder dormir bien. Pasen acá por el pabellón Bolivia en Expo Mujer y también en todas las sucursales, que vamos a atenderlos como Casa Sueño Orto Bonzabe, realmente darle el colchón ideal para cada persona y en especial ahora, que aprovechen las ofertas del 10, 20, 30 y 40% en todas las líneas. ¿El colchón es Orto Bonzabe? Claro, el eslogan de Orto Bonzabe es no duerma con el enemigo, duerma con Orto Bonzabe, porque un mal colchón puede ser el peor enemigo para su salud.